La proposición no de ley que presentamos hoy tiene como objetivo lograr que todas las informaciones sobre los efectos adversos de los medicamentos y, específicamente, de las vacunas contra la COVID-19 sean verídicas, veraces y verificables. Y, señorías, no es el caso. Esta proposición no de ley que fue presentada el 15 de febrero tiene un antecedente preguntas mal contestadas que hicimos al Gobierno el 3 de febrero, recogiendo informaciones como estas, perfectamente contrastadas por este grupo parlamentario, de que el sistema de notificación de reacciones adversas, llamado NotificaRAM, es permeable a notificaciones falsas. Este grupo asegura que es posible hacer notificaciones con apellidos absolutamente inverosímiles como Capitán América, notificaciones que no son verificadas por el sistema y que es posible hacerse pasar por profesional sanitario sin que el sistema verifique dicha condición. Además, hay pacientes que han comunicado reacciones adversas no previamente descritas o graves y no se han seguido de un seguimiento, perdonen por la redundancia, de la notificación, a pesar de que al remitente se le ha facilitado una clave de seguimiento, cuyo enlace, además, no lleva a ningún sitio. Estos hechos que hemos descubierto en el seno de la epidemia son gravísimos porque cuestionan todo el sistema de notificación espontánea de efectos adversos. Un sistema que ya saben que comienza en el sistema español de farmacovigilancia, medicamentos, Agencia Española de Medicamentos, Real Decreto 557-2013, esta posible notificación, esta reacción, posible reacción adversa es evaluada presuntamente por los técnicos autonómicos, la registra en la base de datos FEDRA, a su vez esta la registra en la Agencia Europea de Medicamentos a través del sistema PRAC. Este proceso, aunque no permite asegurar relaciones de causa-efecto, sí permite detectar señales de alarma que faciliten el estudio causalidad o asociación. Por lo tanto, es un proceso importante. Y, por lo tanto, estos fallos que hemos detectado en el sistema de notificación son graves, no solamente en cuanto a las vacunas y a la actual epidemia, señorías, sino con respecto a todos los medicamentos y también en los periodos interepidémicos. El que no se verifique la identidad, la validez del correo electrónico remitente y el que no se verifique la identidad del presunto profesional sanitario y el que no haya un paso de doble verificación usual para todos los ciudadanos, tiene que, en otros aspectos, en otros contextos, como los bancos, tiene que ser motivo de preocupación para todos los ciudadanos. Lo es para este grupo parlamentario. Esperamos que lo sea para ustedes y, por supuesto, exigimos una respuesta por parte del Gobierno. Ya en Estados Unidos se ha llamado la atención sobre los fallos del sistema llamado VAERS y se ha enfatizado que estos fallos permiten notificaciones falsas que pueden ser utilizadas de forma torticera por organizaciones que pretenden desacreditar un medicamento determinado. En el caso de las vacunas, esto tiene un máximo interés porque, además de movimientos antivacunas de origen oscuro, señorías, se encuentran personas y grupos de personas que tienen dudas razonables y legítimas sobre la seguridad de las vacunas. Y estas dudas, señorías, deben ser disipadas principalmente por parte de los médicos que las atienden, pero también manteniendo un sistema de notificación espontánea de reacciones adversas impecable. Los ciudadanos, señorías, tienen el derecho a conocer los efectos adversos de todos los medicamentos. Afortunadamente, tenemos la información de los ensayos clínicos que recogen efectos adversos a corto y a largo plazo y que nos han descrito el espectro de seguridad de las vacunas, afortunadamente razonable, y que, sin embargo, reflejan solo una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es el uso del medicamento en la vida cotidiana. Y cuando se afirma que el paciente y el ciudadano tiene que ser el centro del sistema, es imperativo que la información recogida en las notificaciones espontáneas de efectos adversos sea verdadera y verificable. Señorías, la mayoría de los científicos coinciden en que surgirán nuevas variantes del virus y en que padeceremos nuevas epidemias de otros virus. Y ante estas epidemias necesitaremos medicamentos y vacunas. Señorías, la vacunación a lo largo de toda su historia siempre se ha enfrentado a movimientos antivacunales basados en la irracionalidad, pero que es injusto asimilar a aquellas posiciones racionales de personas que tienen legítimas dudas razonables sobre la seguridad de cualquier medicamento, incluidas las vacunas. Por lo tanto, para dar confianza a los ciudadanos se precisa un sistema que sea invulnerable a las notificaciones falsas. Y en estos momentos el notificarran.es no lo es y no garantiza que la información contenida sea verdadera. Concluyo, señora presidenta. Afortunadamente, insisto, los ensayos clínicos y su seguimiento a corto y a largo plazo nos aportan las informaciones esenciales para conocer la seguridad de los medicamentos y las vacunas. Sin embargo, el otro pilar de conocimiento sobre los efectos adversos o presuntos efectos adversos, el sistema de notificación voluntaria, en estos momentos, en España, no es un sistema fiable y aseguramos que se transmiten informaciones no verdaderas a la Agencia Europea en Medicamento. No se filtran por ninguna verificación de la identidad de la persona o de la condición profesional del presunto profesional sanitario y no se da ninguna garantía de autenticidad de los datos departados. A pesar de carecer de las mínimas garantías de fiabilidad, insisto, esta información se reporta a la Agencia Europea en Medicamento, alterando los mecanismos de alerta que conducirían a una relación de causalidad. Por lo tanto, lo que proponemos, señorías, no es solamente interracional, sino de justicia para nuestros conciudadanos. Fácil de comprender, sencilla de ejecutar. Lo que pedimos es simplemente que, para completar las notificaciones de relaciones adversas a medicamentos y, en particular, a las vacunas, se establezcan los mecanismos de verificación de autenticidad de la entidad del que reporta, algo que los ciudadanos hacemos a todas horas para cosas mucho más banales, y que se verifique la condición de profesional sanitario en el caso de que el remitente afirme serlo. Sin más, he terminado. Muchas gracias.